El Puelche El Puelche Los coltros ya no hacen juicio, se los llaman y no contestan. Los coltros ya no hacen juicio, se los llaman y no contestan. Voy a ver si se les cura, aguachazo la sordera. Dele mijo, haga caso, que no quiero renegar. El horno nos tapa bollo, no me voy a controlar. Dele este de abajo viene y nos pagará el regal. Porque nos ha hecho unos palos, se viene la nueva sol. Su madre está renegando que está vacío el cajón. Vaya apurando la cosa, mire que con mi carne león. Si querés hacemos otra más.